¿Qué es esa que está allá abajo? Allá dentro del público. No, allá esa que está allá. Esa, esa. Esa. Esa que va con ese. Esa. Es tú. Es. Voltea. No, voltea. No decimule. Ajá. Trapella. Music. Chim. Chim. Esa que va con ese problema. Esa que va con ese trabajo. Esa que va con ese. Kuchillo. Esa que va con esa. Tarota. Esa que va con ese. La paciente. Esa que va con ese. Pecado. Esa que va con ese. Malnie. Esa que va con ese. Necesario. Un chima y salió de su casa que pido a su mamá y yo me bodco, como en sí madre todo el vestón. A parrantear, a gozar, a cantar, a bailar sin parar, a comer o fumar, sin pensar con Cuando vengo en la pista de baile, un muchacho a la vida sorrento. Te prometo una vida mirante sin conciencia por unos segundos, se despierte en un cuarto muy desesperada, le digo a tu doctor que quedó embarazada. Esa que va con ese problema, esa que va con ese tabaco, esa que va con ese cuchillo, esa que va con esa carota, esa que va con ese paciente, esa que va con ese picado, esa que va con esa, esa que va con ese, y ese chico más nunca lo vio, y su padre se decepcionó, y la chica estaba buscando y lo conseguía, ahora su niño llenaba y comentaba y gritaba, y ella en su cuerpo empieza a vender, la gente sabe que no hace porque no tiene que comer, la vida se le ha convertido en una que en ella, un subfundo, esto fue lo que Dios quería para ella, era todo profundo, una doncella, demasiado bella. ¡Vamos! Esa que va con ese problema, esa que va con ese tabaco, esa que va con ese cuchillo, esa que va con esa carota, esa que va con ese paciente, esa que va con ese pescado, esa que va con esa candida, esa que va con ese, una noche sintió un malestar, ya más nunca pudo trabajar, porque se había contaminado, recuerda al joven que con ella estuvo en el pasado, es que a su hijo esta enfermedad también lo había alcanzado, en la cama del hospital llorando, agarra los ojos, le dice, oye mamá, ¿por qué lo hiciste? Mira mi vida, la destruí, mira llorando, le dice al mundo, la vida se acaba en un segundo. Gracias.